En la misión de hoy vamos a hacer una patrulla por esta zona del Golfo Persigo ahora que ya estamos en este teatro de operaciones. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? que hay un poco de agua. Vale, el botón derecho está arrancado, vamos a acertar la caída. Aquí va nuestro compañero que está aquí con el A6 disputándose el paso. FTS en test. Vamos a adiñar iniciales. Vamos a arrancar el motor izquierdo. Vamos a arrancar el motor izquierdo. Este está arrancado ya. Acabamos el asiento. Atendemos el oxígeno. Luzes de posición. Take off train. Vamos a arrancar el motor izquierdo. 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 Vamos a arrancar el motor right here. Vamos a pedir que nos quiten los calzos. Quitamos el parking brake. Se ha adelantado un poco el parking brake. Hay que quitarlo luego. El freno hay que quitarlo después de tener los inerciales totalmente alineados. Ya me estoy acelerando un poco. Ahí. Estamos perfectos. Varias alas. Desplegando. Vamos. Launch bar. Ahora tenemos que avanzar hasta el tope para que nos enganchen a la catapulta con el launch bar. Va a ser con la rueda por encima del tope. Ahí estamos. Nos están enganchando. Ahora nos van a decir que levantemos el launch bar. Levantado. Y ahora estamos ya listos para el despede. Esto se me había olvidado. Vale. Para seguir el waypoint. Seguimos motores. Saludamos. Saludamos. Vale. Todos dan el ok. Esperamos a que este se agache. Vamos con combustión. Rodas arriba. Flaps arriba. Hacemos el break. Y ahora está llamando a mi wingman. Hacemos aquí 500 pies. Y 300 ruedas. Piloto automático mientras cambio el resto de cosas. Mars no obstante. Voy a sacar lejos de una. Voy a cambiar la medida con que no se pueda. Si no es fácil. Vamos a ver ese. Datalink encendido. Contramarillas encendidas. No te voy a poner el... Bueno, voy a poner el radar. Voy a poner el FLIR en standby. porque no hace falta. Vale, 2.6, miras al primer waypoint. Vale, voy a poner High Interleave. Vale, vamos a aportar el giro. Nos van a decir que hasta andamos. Angels 1-5. Temos cuidado automático. Quitamos AutoZotel. Y vamos a extender hasta 15.000 pies. Voy a entrar la escalera. Aunque hay bastante viento lateral. De hecho... Voy a... No voy a coger tanta velocidad porque veo que mi Wiman todavía no se ha unido. Vale, hay contactos ahí por el localink. Y aquí... A ver... De hecho, los quiero identificar aquí mejor. No está diciendo nada. Ahora me ha despistado por la velocidad. Mi multitasking. No falta la disciplina necesaria. No falta la disciplina necesaria. Si, no... No falta la disciplina necesaria. No basta la... Si, no basta la... Opa. Ya esta jolando. No sé por qué tengo la sospecha de que a mi Wilmer le ha pasado algo. No, vale, está ahí más atrás. Ya tenemos que aguantar los 300 nudos. Voy preparándolo para interceptar los 15.000. Voy a poner las contramedidas para ir programando por si nos hace falta en algún momento. 4-1-0. Jaira Control, Fort Group. Fort Group, Jaira Control, pass your message. Jaira Control, Fort Group, we are a group of 2 U.S. Navy F-A-18s requesting transit through your zone. Fort Group, Jaira Control, you are cleared through a zone above 10.000 feet. Fort Group, Roger, above 1.000 feet. Fort Group, Jaira Control. A ver si quería grabar los 15.000. Voy a poner el piloto automático también. Vale, ya nos han dado permiso para pasar por encima del aeropuerto. Y vamos a seguir nuestra ruta. De hecho se le tomo un mapa. Con orientación real, north up. Y en agua, mapa. También se puede leer muy bien. Pero estamos yendo al norte. Vale, ahí está. Ya te ha costado. Vale, pues vamos a acelerar por lo menos. Voy a programar aquí algo antirradar. Voy a programar dos chafs. Marco el chaf. Pongo dos. Repetir. Quiero hacerlo, por decir, tres veces. Pongo el intervalo de 1,5. Lo guardo. Y vamos a seleccionar el modo nuevo que se ve. Que he programado en el signo automático. Sí, estamos en un minuto. Sí, estamos en un minuto. Vale, voy a hacer... 400 minutos. Nuevos. Estamos saliendo al espacio del aeropuerto este de Pujaira. Ahí hay unos cuantos petroleros. Seguimos hacia el norte. Proyecto en ese momento. Recent. Recent. Vale, pues aquí seguimos. Así, ¿por qué supongo que las cosas se están enganando tanto ahora? El IRGC tiene más poder y ahora haces todo el disparo. Además, el pilot por el nombre de Asad está en control de la guarda. Bueno, todo el conflicto es verdaderamente ficticio. A pesar de la elección de nombres. Estamos a 40 millas de WP4. Y ahí es cuando tenemos que girar. A ver si... Correcto, sí. Aquí está el IRGC. Aquí está el IRGC. Aquí está el IRGC. El IRGC. El IRGC. Aquí está el IRGC. Confirma y se van a dar coordenadas. Vale, se van a dar coordenadas, con lo cual tenemos que recibirlas. Así que... No, no estoy ready todavía. A ver aquí. Function. Espero que no me las borren. De 538 a 5. Por favor. Voy a estar leyendo. Los voy a borrar. Voy a tener que correrla. en el IRGC. A ver. BFC. Posición... 25. 25. 25. 38. 53. Y... Este... 57, 46, 0, 5, pues justo me, vale, elevation, vamos a poner un metro, vale, waypoint 8 introducido, y vamos a ir ahora a waypoint 8, vale, está aquí a la derecha, estamos mirando, y entonces lo que voy a hacer es cambiar, voy a pasar el otro sello abajo, voy a cambiar de modo, aquí voy a poner las contramedidas, y aquí voy a poner el FLIR, que es lo que vamos a usar para mirar y espiar un poco, no entiendo por qué no me está marcando el waypoint, ah, por qué no tengo el waypoint, vale, ahí estamos, vale, 300, voy a acelerar un pelín, estamos a 68, 67 millas, y el FLIR está en stand-by, voy a esperar a estar a 30 millas para encenderlo, porque no podemos ver mucho más de esta distancia, voy a poner Master of Soul, que tenemos solo, aire, aire, tenemos 4 Sidewinders, ah, no, y un Unran, pero solo uno, ¡Gracias! 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 Gracias.